buenas bienvenidos nuevamente manos y máquinas entre vídeos mi nombre es Ubaldo y hoy voy a ver q4s q4 es una institución de la cual yo hablado mucho este es su escritorio Trinity que es el que yo siempre considerado que es el más interesante de los escritorios que puede tener q4s porque plasma como tal es un escritorio que se consigue mucho más y que en Debian la gente está mucho más acostumbrado ya basado en Debian 12 kernel 6.1.0-10 levantó con 413 megas de los 12 que tiene este equipo y bueno el i33250 de 4 núcleos a 3.5 ahora Trinity está en su versión 14.1.1 y bueno vamos a ver un poco de Trinity 1 comenzando que tiene esta pantalla de bienvenida en el profile vamos a ver si no me da problema ok uno puede escoger la parte básica la full y la minimalista ok yo aquí monte la completa para tener todo instalado que es lo que creo que un usuario novel puede necesitar y con todo instalado da 413 megas si montas la minimalista obviamente después te tocará montar todo paso a paso mandé a entrar los code privativos esto no lo he tocado y las aplicaciones la verdad es que bueno no me ha llamado mucho la atención esta tienda ya miren todo lo que está montado por aquí miren que está para montar los 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 drivers propietarios de nvidia ok y que otra cosa los drivers para impresoras hp así de las cosas poco que busca a veces la gente y bueno lo demás si son aplicaciones un poco más comunes de ser smart control simple skin recorder y todo lo demás el asunto es que existe que tiene sin actis entonces cuando uno abre aquí sin actis ya uno en debian está acostumbrado a que bueno sin actis lo lo puede prácticamente todo salvo que vayas a trabajar con flat pack aquí no monte flat pack para usar nada o bs neofetch y betop todo lo monte por por sin actis como igualmente lo hubiera podido montar por terminal en ese sentido bueno miren que aquí ya se habla de 1.10 gigas utilizándose con la grabación con sin actis abierto vamos a cerrar sin actis vamos a ver una idea en 1.03 y vamos a cerrar esta tienda a ver cuánto no me interesa que aparezca más no es mucho lo que ella está acá ahora qué es trinity trinity es un escritorio que es el viejo kd a mí este menú que baja hacia acá hacia adelante y hacia atrás realmente no me gusta mucho pero va bastante rápido no come muchos recursos del sistema bien yo le di aquí aplicaciones aquí es donde tenemos juegos vamos a ver de una vez la versión de libre office que tenemos ah bueno miren que chromium está entre la paquetería que se montó 7.4.5.1 correcto español está bien implementado los bordes son bastante pequeños y no se pierde mucho espacio en pantalla vamos a ver bueno trae uno de los juegos bases de todo lo demás este bueno sin actis dlc y aquí es donde venimos a la parte vamos a decirlo así que es posiblemente una de las cosas que menos cómodo me parece que es utilizar conquer como manejador de archivos él es liviano pero es bastante limitado ahora vamos a ver aquí en vídeos vamos a abrir este y vamos a abrir caminando y no sé si se nota pero fluido no va va bastante a trompicones algo pasa aquí con la implementación de dlc y que no montaron completo la parte de los controladores con todo y que yo corrí él el pack de los code que ellos dicen y tienen los repos vamos para que vean los repos y esto está bastante bastante mala esta reproducción si se los soy honesto y si vamos a los repos habría que probar con otro a lo mejor con él es más vamos a buscar en pibis en pibis mientras él monta vamos a ver espero que no tarde mucho y mientras él monta voy a echarle una prueba a chromium porque chromium es el navegador que viene por defecto y se quedó como esperando él como esperando el repos vamos a ver ok aplicar aplicar miren está ahí como pegado en el repos ok ya lo veo este vamos a ver aquí youtube no es el mejor tiempo de respuesta si les soy honesto que he sentido manos y máquinas entre vídeos claro bueno que montar esto ya lo montó no debió ver si y bueno si la muestra es correcta el tiempo es correcto vamos a ver cómo le va a reproduciendo en línea blender open movie vamos a ver las estadísticas y bueno hace bien su trabajo se ve bastante bien a mí a mí chrome me gusta bastante como navegador lo único es que no lo uso pero me gusta vamos a ver con mpb abrir con mpb oye ven con mpb si se ve bien hay algo en la implementación propiamente de vlc que es lo que no cuadra pero aquí sí se ve perfecto pero aquí sí se ve perfecto este abrir con mpb y aquí sí se ve que hay algo en la implementación de vlc que no está funcionando bien en algunas cosas en debia y me ha sucedido con debia esa parte del vlc pero como les digo si venimos aquí al centro de control es un centro de control muy sencillo aspectos y temas vamos a ver aquí si tenemos el vlc y bueno tiene este que es el que está ahorita este que es el que viene que llevan ellos por defecto este slide oye que se me asemeja un poquito lo que dígame esto esto me parece windows xp para los nostálgicos vamos a darle a ver a no hay que hacerlo gado este tendría que parar la grabación a ver bueno lo que se lanza al arrancar las letras iconos claro es un sistema un escritorio bastante viejo que aún ese tipo de detalles como por ejemplo ese que les dije ahorita de que hay que hacer logout para que tomen los cambios y volver a entrar no es totalmente el más limpio todo este montón de iconos los puso él al arrancar y bueno como les dije yo no es precisamente el manejador de archivos que ya me gusta ah que si se puede montar cualquier otro si pueden montar cualquier otro yo buscaría algo más algo en qt ok pero tal vez la gracia que tiene trinity es que precisamente este tipo de cosas menos llamativas con muy pocos efectos el utilizar a conquer como manejar archivos hace que el sistema no se exija mucho miren que le estaba dando y dando está ahorita habla de un si lo paramos así un 18% de uso del procesador 1.15 gigas el equipo se siente muy suelto miren que la temperatura de los núcleos está bastante cómoda 5 lo comparamos con otros vídeos atrás entonces yo si fuera porque tuviera algún equipo un poco viejo que quisiera ver algo diferente pudiera ser el asunto es que el xdl que usted también funcionan muy bien en debian y ya tienen un mejor manejador de archivo es también un poco cuestión de gusto de quien le guste trabajar en un aspecto en este tipo de aspecto a mí me parece no sé un poco viejo no lo siento cómodo pero como les digo también es un poco cuestión de gusto todos modos bueno vamos a dejarlo hasta aquí esto es todo por hoy espero que les haya gustado y 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